El tiro en la causa y también lo que es el reconocimiento de los acusados de la muerte de su hijo. Sí, bueno, esto ya veníamos nosotros mencionándolo de hace bastante tiempo, de que había personas que no han sido imputadas en la causa, como ser el cabo primero Vizcarra y el agente Bayón. Bueno, nos damos la sorpresa en la suerte de hacer conocimiento de que son los primeros en ser señalados por los testigos que golpearon a mis hijos. Bueno, eso obviamente ya nacerá de la fiscalía el pedido de, o sea, imputar a estos policías que jamás lo fueron. Por otro lado, en esa noche, el día jueves, que se hizo la suerte de reconocimiento, al cabo primero Vizcarra, una vez que ha sido reconocido, los separaron de las próximas sondas de reconocimiento que se hicieron. Tampoco se llevaron a uno de los testigos que debería reconocer, Mario Leónel González, y bueno, todas estas irregularidades hizo de que el abogado Furque, que es nuestro representante, pidiera la palabra, y bueno, en este caso él escribía diciendo que, por elementos de razones de economía procesal, desistimos de la oposición formulada en la audiencia de ese conocimiento al momento de participar de la misma. El señor Sergio Fabián Carrizo, más allá de las legítimas razones que pusimos en el acto de plantear la nulidad de dicho acto, y ello obedece a la simple razón de que deberá efectuarse una nueva sonda de reconocimiento por parte de los señores Mario Leónel González, que deberá ser conducido por la fuerza pública. Entonces, lo que decía el abogado es que es totalmente hacer reconocimiento para favorecer y no esclarecer realmente quiénes fueron los que asesinaron a mi hijo ese día 12 de marzo en la comisaría séptima. O sea, los golpeadores, los policías que golpearon salvajemente a mi hijo. Ahora, con esto, ¿cómo queda la causa? Una vez terminada, que esto seguramente la semana que viene será la nueva ronda de reconocimiento, y bueno, siempre digo, ojalá que nazca de la misma fiscalía la caráctula que le corresponde a los asesinos de la comisaría séptima. Ahora, con esta ronda de reconocimiento surgieron otras personas que no estaban implicadas. No, 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 por supuesto, ya veníamos apuntándolo nosotros, pero los señores fiscales desde un comienzo no imputaron a los primeros vizcaros y a la gente de Bayonne. Ahora quedan, digamos, implicados. Y ahora, o sea, para nosotros, ellos deberían ser imputados ahora. Los señores fiscales son los que van a decidir. Nosotros vamos a pedir, por supuesto, que se imputen como corresponden a estas personas que prestaban servicio ese día, y bueno, que obviamente ya dependerá de los fiscales si nos dan o no la chance de que estas personas sean imputadas como corresponde, porque ahí señalan que ellos son los golpeadores. Ellos son los que les provocaron los daños. Muchas gracias. ¿Cómo es el nombre de Bayonne?